Buenas noches ¿Cómo están Barrio esta noche? A ver, como que no se escucha ¿Cómo están Barrio esta noche? Mi nombre es Ian García Es la primera vez que voy a tocar Mis canciones propias en vivo Entonces Es para mí muy especial Que ustedes hayan llegado Y que podamos compartir este momento juntos Yo sé que Les van a encantar estas canciones Creo que todos nos hemos sentido De alguna manera Tristes, decepcionados Pero Lo que yo les digo es que Siempre hay una esperanza Para que algo mejor llegue Espero les guste Disfruten el show Bien, vamos a volver Buen punto Sí, vamos al día Guión Quien? No, compañía Uhhh Una diesta La de la derecha Una de la derecha La de la derecha Y la de la derecha Ah, no essentials A veces las circunstancias nos pueden dominar Y todo se derrumba y siento Que todo se está hundiendo, no puedo más Quiero salir corriendo de esta inmensa oscuridad Para encontrarnos una vez más Te necesito, sin ti ya no quiero más Fui mi sangre Quiero sentir tu calor Quiero más, más de ti Como tú, sin fin Si mi corazón se sumó Y el dolor de ayer sin ti Quiero salir corriendo de esta inmensa oscuridad Para encontrarnos una vez más Te necesito, sin ti ya no quiero más Ven, lízame Quiero sentir tu calor Quiero más, más de ti Como tú, sin fin Porque mi corazón se sumó Y el dolor de ayer sin ti Quiero salir corriendo de esta inmensa oscuridad Quiero salir corriendo de esta inmensa oscuridad Quiero salir corriendo de esta inmensa oscuridad Para encontrarnos una vez más Te necesito, sin ti ya no quiero más Quiero salir corriendo de esta inmensa oscuridad Para encontrarnos una vez más Te necesito, sin ti ya no quiero más No quiero más No quiero más Ven, lízame Quiero sentir tu calor Quiero más, más de ti Como tú, sin fin Quiero ir a mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Bueno, esta canción se llama Ven, Bésame. La siguiente canción es una canción bastante especial porque con esta canción nació el proyecto y pues habla de un amor no correspondido de cuando tienes a alguien que quieres o que amas pero pues nomás la vida no los deja, ¿no? Entonces, esta siguiente canción se llama Luna llena. ¡Suscríbete al canal! Mientras más intento huir de ti Más cerca te siento a tu corazón Me he quedado sin aliento al saber y que no te tengo entre mis brazos Deberías estar, pero la vida no nos puso en el mismo lugar No, 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 tal vez no es el momento ni la circunstancia Pero siempre habrá, pero siempre habrá una esperanza La luna llena y el cielo cruz Se vuelve parte de esta historia Dejaste un vacío en mi corazón Y en mi mente y en mi mente Y en mi mente vive tu memoria Y en mi mente y la circunstancia Podrías estar, pero la vida no nos puso en el mismo lugar No, no, tal vez no sea el momento ni la circunstancia Pero siempre habrá una esperanza La luna llena y el cielo gris Se vuelve parte de esta historia Dejaste un vacío en mi corazón Y en mi mente vi tu memoria Como es que eres lo mismo No me dejes partir Porque tu mire no es mi historia No, 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 que más quieres de mí No me dejes partir Porque tu mire no es mi historia La luna llena y el cielo gris Se vuelve parte de esta historia Dejaste un vacío en mi corazón Y en mi mente vi tu memoria No, 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 que más quieres de mí No me dejes partir Porque tu mire no es mi historia ¡Veo! 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 Muchas gracias. Bueno, esta siguiente canción es una canción que habla de cuando tú das todo por alguien, pero a esa persona no te corresponde ese amor, ¿no? La siguiente canción se llama Amor fugaz. Gracias. Amor fugaz. 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 Detrás, viniendo para alcanzar No deja no se puede arreglar Se extrañó el amor, pero no pasó Muchas gracias Bueno, esta es de las últimas canciones que voy a tocar esta noche Esta canción es de las últimas que he escrito La escribió en un momento muy oscuro de mi vida Y pues básicamente es una carta que le hice a mi corazón Esta siguiente canción se llama Hola Corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Corazón Te voy a contar Una historia de amor Que llegó a su final Volvamos a fallar Todo comenzó Una tarde de abril Y yo la vi sonreír Estaba emocionado La tomé de la mano Y solo hacía feliz Pero no bastó El tiempo pasó Nos cumplimos extraños En nuestra adaptación Solo te diré Todo estará mejor El dolor se sumó O eso creo yo Llegará alguien mejor Llegará un nuevo amor Y olvidarás Lo que te lastimó Resiste más Corazón Que ya pasará Este dolor Este dolor Es temporal Es temporal Es temporal Este dolor Nos mató Pero no bastó El tiempo pasó Nos volvimos extraños Nos volvimos extraños En nuestra habitación Solo te diré Y todo estará mejor El dolor se sumó O eso creo yo Llegará alguien mejor Llegará un nuevo amor Y olvidarás Lo que te lastimó Resiste más Corazón Ya pasará Este dolor Este dolor Es temporal Es temporal Y es temporal Y es temporal Y es temporal Este dolor No nos mató En la guitarra Tenemos a Isaac Álvarez Con tu alcance Adelidad Podemos En la Bl resulted Inmigo Podemos En la gara Y en la gara Llegará Ese En la guitarra Y en la gara Pos en la angala Fashion Música ¡Es la batería Héctor Guillén! Música ¡Muchas gracias por venir, flobres y agacía! Música Es temporal, es temporal, es temporal Música 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 Regresa por favor, te necesito Tú no ves que eres mi hogar Llegó el invierno a mi cama Mi corazón encuentro la razón Y ya no sé cómo estupérselo Regresa por favor, no me digas a luz Muchas gracias Mi nombre es Ian García Si me quieren seguir en Instagram y Facebook Aparezco como arroba Ian García Con muchas As en Instagram Y en Facebook Ian García Los dejo a cargo de Alex Gallagher Que va a ser un super show Yo sé Muchas gracias a Barrio Por habernos dado el espacio de tocar Muchas gracias a cada uno de estos grandísimos músicos Que sin ellos no podría ser esto posible Muchas gracias a Calderón Que se está rifando con el video Y muchas gracias a Isaac Amaury por el audio Muchas gracias Mi nombre fue Ian García Nos vemos en la próxima Obrigado Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.